Y el crecimiento de personas enfermas por COVID-19 tiene preocupados a los gremios económicos en Santander. Los voceros aseguran que si las cifras se elevan, el gobierno podría decretar de nuevo un confinamiento total, acrecentando el problema de este sector. Si la pandemia sigue avanzando en Santander, existe la posibilidad de un nuevo confinamiento obligatorio para todos los santandereanos. Así lo han expresado las autoridades departamentales. Esto tiene preocupados a los representantes de los gremios económicos, pues la cifra ya supera los 4.000 contagiados. Ya hemos visto que en los últimos días se han multiplicado los casos porque la gente se relajó. La gente pues ya como que le da lo mismo salir a la calle, no salir a la calle. No sé, yo veo que hay mucha irresponsabilidad por parte de muchas personas y eso precisamente hace que los casos se multipliquen. La pandemia ha golpeado mucho a la economía de la región. A nivel nacional son muchos los empleos perdidos. En Colombia se han perdido, gracias a la crisis económica y social del COVID, más de 57 billones de pesos en materia de ventas. El comercio emplea el 29% de esos empleos en todo el país, sobre todo en cabeceras municipales y se han perdido más de un millón de empleos. Y en la medida en que los casos se multipliquen, la situación se vuelve más peligrosa porque en un momento el gobierno nacional puede decir se acaba cualquier tipo de reactivación, de actividad económica nuevamente, como estábamos hasta hace unas semanas, y todo el mundo a guardarse definitivamente otra vez durante quién sabe cuánto tiempo. Entonces, pues nosotros desde luego tenemos una preocupación muy grande, pero en esa misma medida estamos actuando. Representantes del gremio de FENALCO y Cámara de Comercio hacen un llamado a la comunidad para que acaten las normas para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!